La nave aterrizó, la partida empezó y no sabes quién es el desgraciado traidor Puede ser tu mamá o también tu papá, no estás a salvo de nadie, te puedes fiar No sabes quién puede traicionarte y matarte al instante, un desgraciado va a eliminarte No te fíes de nadie, traidor entre nosotros, traidor entre nosotros, traidor entre nosotros Ya mató a todos, traidor entre nosotros, traidor entre nosotros, traidor entre nosotros Tan supe que era en rojo, debiste apretar el botón pronto, expulsaste al otro No desperdicies ya tu voto, o perdemos todos Ahora soy el traidor, ¿qué excusa invento yo? Estoy nervioso, no sé si soy un buen actor Tengo que escapar, o me descubrirán, si me delatan, este será mi final No sabes quién puede traicionarte, y matarte al instante Confiaste en Maya, es muy tarde, no le digas a nadie Traidor entre nosotros, traidor entre nosotros, traidor entre nosotros, ya mató a todos Traidor entre nosotros, traidor entre nosotros, traidor entre nosotros Tan supe que era en rojo, expulsaste al inocente, mira bien al frente La derrota es inminente, por sus estupideces ¡Gracias! 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 Gracias.